Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Dale Play. Dicen que la música sana o en este caso ayuda a pasar un poco más el dolor. Miren lo que hizo esta enfermera en Chile. Miren lo que hizo esta enfermera en Chile. Uno de mis juegos preferidos es el Dígalo con Mímica y miren cómo fue utilizado para dar una hermosa noticia. Bueno y el video que sigue no quiero decir absolutamente nada porque quiero que se sorprendan con este gesto de solidaridad. ¡Gracias! Y por último el mundo empezó a reinventarse y este fue el caso del nuevo perro robot. Esto fue todo por hoy en Dale Play. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!